A destino de compás de sonido, pasión latino, sí señor, nos vamos con este número que nos dice algo de la música, que está de moda la música, que viene con mucho sabor, que nos dice, así Y este es el sabor Cachín Ese tema para todas aquellas que se portan mal, dígale, que te vaya mal, se llama Así se llama el número, que te vaya mal Todo un éxito Puebla Capital, venga sabor, vienes a ritmo Y este es el sabor Dice, para sonido, pasión latino, dice, no seas gacho Bande una cumbia, con huepa, para todos los meros, meros, aijados, todos los masterlocos, muy locos Dicen, pasionazo madrazo Hasta Chicago Simón es el dolor Siento como corre este coraje Pasión latino ¿Cómo se llama? Cada hora, cada día, este estúpido corazón Y siento que no habrá razón Para todas aquellas que se portan mal, porque tú Dice, saludo para mi amor La mariposita La mariposita Vázquez Te margen de su amor Y todo lo que va a hacer es que no seas gacho Y cuando te enamores que te hagan Pasión latino Escucha la letra, dice Te vaya mal Ay Dios Y que Dice, saludo Hasta la hacienda De Pizayuca Para la familia Santos Cruz Ahí te saludo Siempre conmigo El conquistador Pasión latino Desde que te fuiste Que cosas Vienen los saludos Ahí te saludo Pared Chiapas Ahí te saludo Venga para toda la banda Toda la banda Dice Poquitos Ahí te saludo Venga saludos Para los Washington Boys Es el sabor De Izúcar Izúcar de Matamoros Puebla 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 ¿Cómo se llama? Oye que sabor El vigilante Un saludo para mi compadre Sonido Imperio 92 Para mi compadre Sonido Villafranco Venga saludos Trigiendo por el dolor Venga que sabor Escucha la letra Venga saludos para los niños malos Los primos locos Y Herma Santa Guerrero Echa saludos Dice saludos para Para la familia Juaronello Porque tú Con mi vida Venga saludos ¿Cómo se llama? Que te vaya a amar Que te vaya a amar Que te vaya a amar Escucha la historia Si no se portan bien Mándalo quien Escucha Que te vaya a amar Que te vaya a amar Que te vaya a amar Que mañana mueres No voy a hacer Toda la gente de Guamato De Tlaxcalita Dice saludos para Sonido Pasión latino Gracias Arriba con sabor Y Vicky Máñez Escúchale mi compadrito Joel Ortega Villa y Real Juventud Oye que sabor Siento como corre Por mis penas La sangre Con saludos para Toda la champamanía Venga para Juanito Mix Es el placo de oro Para Gonzalo Para Chico Mix Siempre con sonido De cada hora Cada día Este estúpido Corazón Y siento que no habrá castigo Para toda tu vida ¿Cómo se llama? Porque tú Jugaste con mi vida No esperaste mi padre Que te vaya a amar Que te vaya a amar En todo lo que hagas Que te vaya a amar Que te vaya a amar Cuando te enamores Que te hagan sufrir Venga saludos para toda la banda De San Luis Potosí Peter Martínez Te vaya a amar Oye Te cargue la chingada Te vaya a amar Si mañana mueres No voy a sufrir No llevaré mi flor A tu funeral No, 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 no Ahí estás amigo Para Gerardo Dices Si me puedes complacer La cumbia chida Cumbia león Dices Uuuu 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 Ahí se para todos los más cerrojos El poblano Venga saludos de parte Sonido Y todas las chicas Sonideras Por toda la Intimidad Eso lo dice Las chicas sonideras Todas las chicas sonideras Ya llegó mi compadrito Porfirio Rodríguez Toda la gente de San Simón Llegó al Tepe Oye tu cumbia Venga sabor Ahí se para N Montiel Ahí se saludito Bueno pues Bueno pues Vamos a ver Sin abrir Eso se ira